Hola, muy buenos días. Hoy miércoles 15 de julio del año 2015. Yo soy Estrella Sánchez Tapia y tengo el gusto de estar con la maestra Cecilia Márquez Rodríguez, subdirectora de la TENIA 47. ¿Cómo se encuentra maestra? Muy bien, buenos días, bienvenidos. Perfecto, y se preguntarán ¿qué hacemos en esta institución? Pues vamos a desarrollar un tema que parece ser sencillo, ¿verdad? Entre comillas, también es interesante, pero es muy laborioso. Hablamos de esto que es la inclusión, que va a ser el proceso donde se va a identificar y vamos a responder a la diversidad de necesidades en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y maestra, sabemos que pues esta es una tarea complicada, pero no imposible. ¿Cómo es que usted la ha llevado a cabo? Porque mencionábamos antes de la entrevista que usted lo ha trabajado durante dos años en diversas instituciones y como nada es de la noche a la mañana, ha sido un proceso gradual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, este proyecto inicia hace aproximadamente dos años, cuando tengo la fortuna de incorporarme al diplomado de inclusión que imparte la profesora Patricia Ansaldo, lo cual despierte en mí esta sensibilización, esta sensibilidad para poder atender, mirar y dar respuesta a la diversidad, tomando en cuenta las características de nuestros alumnos, que son verdaderamente inmensa esta variedad. Claro, maestra, hablamos que dentro de este curso que impartió la subdirección de superación y actualización de personal, pues incluye esto que es la sensibilización. Y cuando hablamos de sensibilizar, hablamos que es apreciar pues tal vez lo que hace el ser humano, ¿verdad? Porque a través de la pintura, de la música, por ello es que se les recomienda a los alumnos ir al teatro, al cine, para que se sensibilicen, que sepan apreciar lo que el ser humano construye a través de diferentes artes. ¿Y cómo usted, pues esta palabra de sensibilización, pues la enfoca en la inclusión? ¿Por qué es tan importante hacer conscientes a los maestros de que tienen que sensibilizarse? Partimos de que el docente administrativamente tiene una carga fuerte y que a veces con este ritmo tan intenso que tienen las aulas, que tienen las escuelas, nos dedicamos a lo administrativo, a cumplir el programa y hacemos un poquito de lado la atención a los alumnos. Es importante tener el contacto y la comunicación con nuestros alumnos. Eso implica un trabajo con cada uno de los profesores de manera tutoreada, que nos permita tener ese intercambio y hacerle reconocer en los maestros que existen esos espacios para poder acercarnos a los alumnos, conocerlos y reconocer en ellos sus necesidades y sus expectativas. Perfecto. Y hablamos que si es necesario tener una escuela inclusiva, ¿cuáles son los rasgos que tenemos que anticipar para comenzar a trabajar en ello? Ejemplo, primero, pues hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son los alumnos que están en riesgo de rezago educativo? ¿Cuáles otros serían? ¿Qué otros factores? Bueno, uno de los más importantes es reconocer e identificar los ritmos y estilos de aprendizaje, porque vamos a encontrar que en esa diversidad, que en esa gran comunidad que tienen las escuelas, encontramos que los alumnos tienen diferentes ritmos y estilos. Entonces, el profesor debe, aparte, estábamos acostumbrados a que únicamente el profesor al iniciar el ciclo escolar hacía un diagnóstico de conocimientos previos, pero ahora necesitamos identificar con quién estamos trabajando, qué alumnos tienen necesidades especiales, qué alumnos tienen un ritmo diferente, para que yo, docente, en mi planeación pueda implementar estrategias que abarquen, de alguna manera, toda esa diversidad. Maestra, son dos cosas un poco diferentes, el tipo de evaluación y los tipos de aprendizaje que haya dentro del aula. Hablamos que, por ejemplo, un tipo de evaluación puede ser la diagnóstica, la formativa y luego la sumativa. Entonces, ¿cómo podría ser esta relación entre la evaluación y entre el diagnóstico? ¿Cómo lo separamos? Para poder elaborar una evaluación, es importantísimo tener un diagnóstico. No podemos evaluar a todos los alumnos con el mismo elemento. De ahí parte o es el principio que tiene este diagnóstico. Cuando yo identifico que tengo alumnos con diferentes estilos y ritmos, no puedo aplicarles el mismo examen. Quiere decir que tendría yo que buscar otras herramientas, estrategias, para poder evaluar a aquellos alumnos que no cumplen con todas las características del grupo en general. Lo que me hace tener una evaluación diferenciada. Anteriormente se tenía una idea errónea que si yo tenía alumnos con características o necesidades diferentes, tenía que hacer una planeación paralela para atender a esos alumnos o a ese alumno. Ahora queda muy claro con los profesores de que no se trata de hacer dos planeaciones. Se trata de que en una sola planeación yo incorpore suficientes estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, si antes yo nada más al término de mi clase utilizaba un cuestionario, pues ahora al darme cuenta que tengo una diversidad de alumnos con características diferentes y ritmos diferentes, tendría que poner el cuestionario más un mapa mental, más un cuadro de doble entrada, para que los alumnos que tienen ritmos diferentes, de esas tres alternativas, logren hacer dos o una y se sientan incorporados dentro de este cierre de clase y de evaluación. Y no quedaran afuera con una sola estrategia. El proyecto inicia en la técnica 35 Lázaro Cárdenas. De ahí, este proyecto que iba con las planeaciones de los docentes, llega a la técnica 41, llega a la técnica número 41, y ahí se plantea nuevamente esta situación de las planeaciones, de trabajar con los profesores. Pero al llegar aquí a la técnica 47, da un giro total el proyecto. El proyecto ya basado en que los profesores en esta escuela ya planean con estilos, tomando en cuenta los estilos y los ritmos, que las planeaciones ya incorporan estas nuevas estrategias o estas variantes en las estrategias, pues ahora nos fuimos a trabajar totalmente con lo que es la tutoría del profesor, trabajar frente a frente, codo a codo con el profesor, con cada uno de los profesores, para que ellos sientan justamente a flor de piel este acompañamiento, esta compañía, este seguimiento, este asesoramiento, que ellos van a reproducir de manera de cascada con sus alumnos. Lo traigo a la técnica 47 y es un gusto poderlo explotar con una manifestación de fotografías, de lo cual también ya nos hemos olvidado. Vivimos en una época donde todo ya es efímero, todo queda en el ciberespacio, las fotos están en el celular y si se nos pierde el celular, pues se acabó. El asombro de los alumnos al verse en las fotografías era de veras asombroso, era increíble ver cómo ellos se divertían al verse en la imagen. Y era eso, una reflexión de reconocernos en las imágenes, que es cómo se transforma este proyecto. Yo tengo la firme idea que un proyecto que no se transforma no ha funcionado y este afortunadamente se ha transformado. Muy bien acogida por el director, el doctor Rubén Rodríguez, y la verdad es que yo también me quedo asombrada de la respuesta que han tenido los compañeros de la escuela, los compañeros del turno, los compañeros en general de la escuela y los alumnos al verse en las imágenes, porque sí, hay solicitud de que se pueden llevar la fotografía. Incluso les decía, no le tomes foto con tu celular, te la voy a regalar. Así es. Perfecto. Maestra, y bueno, hablaba usted de un trabajo colaborativo, tal vez de la transversalidad, es decir, de la relación que debe de haber entre las asignaturas, para poder trabajar, para poder hacer algo en conjunto. Y usted, ¿cómo aterriza estas acciones? ¿Cómo propone en las juntas de consejo técnico? ¿Entran dentro de la meta de mejora? ¿Cómo es que las llevan a cabo? Pues también debo decir que cuento con la fortuna de que el doctor me ha asignado y me ha puesto en mis manos la confianza para llevar el desarrollo de las rutas y esto pues obviamente me permite, dentro del desarrollo que nos marca el lineamiento para llevar las reuniones de consejo, no hay una sesión donde no esté presente la inclusión, donde no estemos trabajando los maestros de todas las asignaturas, donde todos estemos en constante comunicación y pues esto nos permite tener una visión más clara de a dónde vamos, qué queremos y que la inclusión es un elemento que permea a toda la escuela. Perfecto, ya hablamos de la integración de todas las asignaturas, pero ahora, ¿qué hay con esta vinculación con otras organizaciones y tener una mejor inclusión? Por ejemplo, antes sabíamos de USAER y ahora ya cambió, se modificó a UDI y también pues diversas funciones han cambiado. Ahora es la unidad de educación especial y educación inclusiva. ¿Cómo es que trabajan esta vinculación, maestra? Pues mire, también contamos con un apoyo y una participación al 100% del responsable de UDI en este plantel, lo cual también nos ha permitido este proyecto darle varias direcciones, porque no nada más es trabajar con los profesores, que haya transversalidad, sino que esta oportunidad de la ruta de mejora, de manejar la línea del tiempo, también nos ha permitido que los profesores identifiquen a aquellos alumnos que están en riesgo y bien, en este ciclo escolar también llevamos a cabo dentro de este proyecto la atención a grupos en riesgo de vulnerabilidad, que quiere decir que los mismos profesores lograron identificar a los alumnos que presentan alguna condición diferente y pudimos trabajar codo a codo con el responsable de UDI y este proyecto que fueron aproximadamente 25, 27 alumnos, de ese porcentaje que se atendieron en un programa especial donde participó la maestra María Eugenia, responsable de servicios educativos, el de UDI, el director y su servidora, hicimos que 10 alumnos de esos 25 destacaran y salieran de una situación de aislamiento, de bajo aprovechamiento y eso la verdad nos dio muy buen sabor de boca, lo cual nos hace que tengamos que darle seguimiento a los alumnos que se van a incorporar el próximo año y aquellos que siguen en el programa porque este programa no termina, tiene un seguimiento el cual pues es indispensable porque obviamente si fueron 25 o 27 este ciclo escolar, el próximo esperamos posiblemente lo doble, para dar una atención mucho más amplia y tratar de abarcar lo que más se pueda a estos alumnos con características diferentes. La base de la inclusión es la comunicación, comunicarnos, reunirnos, siempre tener esa disposición de exteriorizar nuestras ideas, nuestros pensamientos y ser muy colaborativos en la construcción porque este proyecto, aunque su servidora lo presenta, pues no se hubiera logrado si no los docentes se unen, aceptan el trabajo de la tutoría, aceptan participar en los eventos, aceptan que una cámara les tome la foto y quedar impresos en este collage de fotografías y tiene que ver con eso, la comunicación, la aceptación, la integración y las ganas, poniendo el corazón en todo lo que hacemos, creo que se puede resolver esto, pero primero que nada es la comunicación y pues aceptarnos todos como somos. Perfecto. Maestra, alumnos, ¿cómo se ve reflejado este cambio? Pues porque simple y sencillamente las sanciones o lo que ellos consideran castigos se han vuelto para nosotros o los hemos transformado en recomendaciones, en que en lugar de que el alumno se retire o se aísle, lo incorporamos al grupo, lo tenemos en actividades con nosotros, un día, dos días, los que sean suficientes, de tal manera que ellos nos decían al término de este proyecto, ¿cuándo empieza el otro? Quiere decir que se difundió entre ellos, coloquialmente dijeron que estaban en un proyecto donde les gustó, iban primeramente, yo creo que la primera sesión todos fueron a fuerza y la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta ya nos preguntaban que si iba a seguir. Se sienten ellos protegidos, se sienten acogidos, se sienten atendidos y eso es lo primordial que debemos ofrecer como centro educativo. Pues hay alumnos que tienen necesidades diferentes y dentro de estas necesidades, ¿qué hay con los chicos que vienen de alguna identidad rural, alguna región indígena? ¿Cómo hacen para que los alumnos no los discriminen? Realmente los alumnos son, tenemos un cambio en la actitud de los alumnos, son los que menos se resisten, creo que los que tenemos más problemas somos los adultos con esta cuestión, pero ellos con mucha facilidad y no nada más hablando de etnias, hablando en este ciclo escolar o en el turno vespertino, tuvimos alumnos que tienen problemas con algunos, les faltan algunos miembros, con discapacidad marcada, visible, y no hubo ningún problema. Con Asperger tuvimos dos casos, también jóvenes que se incorporaron y que la comunidad respetó totalmente, entonces creo que para ellos es mucho más fácil que para nosotros, ellos rápidamente se integran y en cuanto nosotros detectamos algún foco que nos genere o nos dé el indicador de violencia, pues inmediatamente lo atendemos como comunidad, no nada más al que le toca de UDI, que son especialistas, sino todos entramos en la misma dirección para que esto no crezca o no sea un factor por el cual el alumno, pues vaya a abandonar la escuela, porque la función primordial que debe tener la inclusión es combatir el rezago educativo. Perfecto. Y dentro de este trabajo colaborativo, ¿qué papel tienen los padres de familia? Porque muchas veces le dejan la carga, la responsabilidad a la escuela, pero ellos como padres, ¿cómo participan en la inclusión? Bueno, la escuela realiza pretextos, creo que sobran para invitar a los padres a participar en la escuela, en las actividades, tuvimos las actividades del Día de la Familia donde hubo casa llena, tuvimos la actividad de, no digo 10 de mayo, padres y madres que vinieron a convivir, entonces festivales de diciembre, festivales del Día del Estudiante Técnico, pretextos nos harían falta para que los papás ven, tenemos muy buena respuesta, los padres acuden con mucho gusto, participan, están presentes, en ese sentido no tenemos ningún problema, el padre sabe que tiene que estar aquí porque es parte de ese engrane, es parte de esa maquinaria y lo tienen claro, así es que en ese sentido, incluso el collage que ustedes pueden observar en este espacio, están los padres también. Algo que me gusta mucho de su trabajo es de que no solamente abarca la parte virtual, la parte tecnológica porque hace uso de la cámara fotográfica, sino también a lo tangible, ya podemos tocar la foto y como usted lo dice, te agrada, llévatela adelante y él se identifica. Entonces, maestra, ¿en qué otra escuela se le ha dificultado trabajar la inclusión? ¿Cuál fue la que más le costó trabajo? Pues debo decirlo que ninguna, a mí se me da mucho esto de la empatía con la gente, no sé, es ya a lo mejor hasta genético, entonces no tuve dificultad, en la 35 lo trabajé muy bien, en la 41 cuando lo… no lo aterrizamos, aquí es donde realmente ese proyecto de inclusión se viene transformando y en lo personal no me cuesta ningún trabajo, no he encontrado ni oposición, ni resistencia, por el contrario, en el trato estos días que ha estado la exposición, pues recibir muy buenos comentarios de compañeros, padres y alumnos. Maestra, ¿y usted qué les comunicaría a los maestros? Que cada vez que están en las juntas de consejo técnico, pues en lugar de proponer, solamente hay quejas y de decir, oye, pues esto no siempre va a ser negativo, también va a ser algo positivo, pero se va a llevar de manera gradual. ¿Qué le diría a aquellos maestros que pues no están en la disposición de cambiar, de modificar el sistema educativo? Primero que nada, creo firmemente que la inclusión es una herramienta, es un andamio, es una parte fundamental, no nada más para la escuela, para la casa, para toda nuestra… o sea, abarca todos los espacios de nuestra vida, no hay un espacio de nuestra vida donde no está la inclusión, y como usted decía, la contraparte, la exclusión, ¿qué les recomiendo? Pues que trabajemos eso, antes de quejarnos, antes de decir cosas, antes de proponer o decir todo lo mal que tiene la escuela, yo creo que habría que ver qué tanto yo me incluyo en las tareas de la escuela, qué tanto la escuela me incluye en las tareas, para que yo pueda incluir a mis alumnos, y este cambio que parte del aula debe ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero sería partiendo de la inclusión. Creo que la inclusión no es la panacea, pero sí es un elemento fundamental para la empatía y el buen desempeño. Es que hablamos de que no somos una empresa porque no hacemos productos como tal, somos una institución educativa, pero somos una organización que se debe de trabajar desde la persona de servicios hasta los directivos de manera conjunta, para poder lograr los aprendizajes significativos. ¿Qué significa eso? Pues de que muchas veces, como están en una etapa de desarrollo del crecimiento humano, ellos no tienen la conciencia de que lo que les enseñan en la escuela, les va a servir para su vida diaria, y entonces si ellos le encuentran un significado valioso y que en algún determinado momento lo van a aplicar para su vida diaria, en sociedad y de manera individual, pues con más ganas van a venir a la escuela, ¿estamos de acuerdo? Ahora, maestra, ¿podría explicarnos cuál fue la primera escuela otra vez, ya lo había mencionado, donde trabajó, luego cuál fue la segunda y esta técnica 47? Sí, en la técnica número 35 yo inicié mis labores como docente hace 29 años, casi 30, de ahí pasé a la técnica 41, donde ya como subdirectora, donde tuve la oportunidad de plantear el proyecto, hacer los diagnósticos, pero fui reubicada en la técnica 47 de octubre para acá, donde me permite replantear el proyecto tal y como lo traía de la 35, todo el año fue diagnóstico, porque prácticamente no los conocía a los profesores, no conocía la forma de trabajo, no conocía a la comunidad, el tipo de población, todo este año fue diagnóstico donde se fue forjando esta idea de cómo concluir este proyecto, proyecto que desde hace dos años para mí ha sido, me ha sensibilizado, me ha sido muy útil y además me motiva, yo creo que no hay un espacio donde yo no les hable a los compañeros, a los alumnos, incluso en la casa de la inclusión, porque a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados en los espacios donde he tenido oportunidad de elaborar y vuelvo a repetir, es fundamental esta parte. El primer paso es las relaciones humanas están basadas en la empatía, pero estas no pueden ir adelante si no hay inclusión. Claro, y como lo hemos mencionado, ¿por qué se hacen las guerras? Pues porque no hay comunicación y este es un factor tan importante que a veces queremos que los niños, los adolescentes lo trabajen, pero cuando los adultos tampoco ni ponen el ejemplo, no ponen el ejemplo, no lo llevan a cabo. ¿Cuál es el mensaje que le daría a todas las escuelas para trabajar lo que es la inclusión? Pues no tener miedo al concepto, trabajar toda esta parte teórica y yo los invitaría a inscribirnos todos al diplomado de inclusión, que nos permite tener una visión mucha más clara de este concepto, porque lo tenemos a veces muy reducido. Creemos que la inclusión únicamente va dirigida a aquellos jóvenes que tienen discapacidades visiblemente, pero creo que las más delicadas son aquellas que no vemos y si no nos preparamos, si no leemos, si no nos inscribimos en los cursos, en los talleres, en los diplomados, que tengan que ver con inclusión, pues no podríamos avanzar significativamente en la escuela y mucho menos en las aulas. Claro, pues muchas gracias maestra. Y ahora sí que lograr un espacio que sea agradable para los alumnos, y así logren el aprendizaje significativo, porque si van a un lugar que no les gusta, pues cómo, verdad, cómo los vamos a obligar. Bueno, pues muchas gracias maestra. Y el correo electrónico es Cecilia Márquez Rodríguez, todo con minúscula, Cecilia Márquez Rodríguez 35, arroba yahoo.com.mx. Estoy para servirles, gracias. Perfecto, pues muchas gracias maestra Cecilia, subdirectora de Desarrollo Escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Así que no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. ¡Escuelas secundarias técnicas! ¡Por la superación de México, México, México!